La presidenta del Colegio de Enfermería de Alicante, Monserrat Angulo, ha sido nombrada personalidad electa para las representaciones del Misteri de Elche 2021, un reconocimiento que comparte con el presidente del Colegio de Médicos de Alicante, Germán Francisco Suarch, y que tiene al rector de la Universidad Miguel Hernández, Juan José Ruiz, como portaestandarte de las representaciones. El presidente ejecutivo del Misteri de Elche, Francisco Borja, y el alcalde de Elche realizaron la presentación de un acto en el que el patronato pone en valor la importante tarea que realiza el colectivo sanitario en la sociedad, con especial mención al trabajo realizado durante los meses de pandemia. Agradecer y reconocer su valiosa tarea durante la pandemia, reconocer que han sido esenciales durante este periodo que hemos vivido crítico para la ciudad y que han sido también vitales en el exitoso proceso de vacunación que ahora está culminando. Estos nombramientos se otorgan en nombre de todo el pueblo ilicitano y son extensivos a las instituciones representadas, el Colegio de Enfermería y el Colegio de Médicos de Alicante. Son cargos honoríficos que se conservan durante siglos y que forman parte de la tradición de la festa. Este regalo que nos ofrecéis desde el patronato, desde la alcaldía de esta ciudad, es un honor para las enfermeras y enfermeros alicantinos compartir el poder estar con todos vosotros en la representación de este año 2021, después de este parón que hemos tenido que tener por el tema de la pandemia. Creo que todos hemos hecho un gran esfuerzo, ha sido unos años difíciles y el reconocimiento dirigido a los médicos no hace nada más que enorgullecernos y reafirmarnos en nuestro compromiso con la sociedad. El Misteri de Elche es una representación que se realiza en la Basílica de Santa María en Elche desde la segunda mitad del siglo XV. Las representaciones extraordinarias de este año significan el regreso de la festa tras un parón de dos años.